Música Tan al pelo lojé que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo burlarse criando en mi Ay, 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 a quien dijo miedo Si para morir así Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar No más un orgullo tengo Y a nadie lo hace rogar Ay, que la chanca que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar No más un orgullo tengo Y a nadie lo hace rogar No más un orgullo tengo No más un orgullo tengo No más un orgullo tengo No más un orgullo tengo